Agentes de policía, ¿qué llamada de Tengo Problemas del Primer Mundo han recibido? En mi escuela, llamaron a la policía porque un vago le pidió dinero a una chica, ella enloqueció y tiró su frappuccino. Obviamente no tenía dinero para pagarlo y ella llamó a la policía. Cuando llegaron ahí y se dieron cuenta de para qué los habían llamado, el policía fue al mostrador y compró un frappuccino. Luego procedió a dárselo al indigente y lo escoltó fuera del campus. Parecía bastante irritado por haber sido llamado. La policía recibió una llamada de una anciana que se quejaba de una luz brillante que brillaba fuera de su ventana. Cuando se llamó para comprobar la situación, la policía confirmó que la luz brillante era en realidad la luna. Solo hace unos meses que soy policía, pero ya he tenido bastantes de estas. Creo que en parte tiene que ver con el tamaño de la ciudad en la que estoy, unos 2.000 habitantes. Pero aquí están algunos de los más memorables. Me llamaron a casa de una mujer para comprobar que se había ido la luz. Se había ido. Una mujer estaba bloqueando la carretera en una calle principal de la ciudad, porque alguien estaba en su lugar de estacionamiento favorito y ella no se movería hasta que pudiera aparcar ahí. Recibió una llamada diciendo que el amigo de un hombre no le había devuelto sus libros una noche antes. Se los devolvieron al poco tiempo. Una mujer llamó diciendo que había perdido un anillo y un paquete de cigarrillos. Al llegar después de buscar durante unos 10 minutos, se dio cuenta de que llevaba el anillo puesto y se había fumado los cigarrillos. Un hombre irrumpió en el departamento de policía, furioso porque su mujer había abierto una nueva cuenta de ahorros a nombre de sí misma sin que el banco le hubiera pedido permiso a él. Recibimos un informe sobre una posible situación doméstica. Una banda golpeaba la puerta de un hombre y este tenía miedo de salir. Y resultó ser un amigo suyo al que había invitado. No, no comprobó de quién se trataba. Un hombre informó de que el patio de su vecino no estaba tan bien cuidado como el suyo y eso estaba haciendo bajar el valor de su propiedad. Llamada a un aparcamiento donde un adolescente estaba preocupado porque sus dos amigos se iban a pelear por quién se sentaba en el asiento delantero. Me quedé mirando hasta que los dos se sentaron en el asiento trasero cuando llegué. En mi año de novato fui al apartamento de una señora por un posible robo. Cuando llegamos nos dijo que los pájaros del tejado la molestaban y que teníamos que quitarlos. Mi sargenta se puso furioso y le dijo que si volvía a abusar de la llamada a la policía sería arrestada. Recibimos repetidamente llamadas en una zona más acomodada de nuestro condado quejándose de que un vecino cortaba el césped y la hierba cortada caía sobre el césped del denunciante. La misma zona. Una queja sobre un coche de reparto de pizzas aparcado en la acera. Al parecer, el coche no estaba a la altura de las normas del barrio y no querían que fuera visible. En realidad, estaban entregando una pizza. Era un guardia de seguridad en una comunidad cerrada de gente rica. La señora Locke en la junta de la asociación de propietarios no se exigió llamar a la policía, sí. La gente de fuera monta en bicicleta más allá de la puerta. Cualquier barco se detiene en la playa. Cualquier persona de fuera va a nadar a la playa. Cualquier persona de la comunidad hace una fogata en la playa. Cualquier persona de la comunidad utiliza fuegos artificiales, incluso el 4 de julio. Además, hizo una regla de que no se permitían las motocicletas o los coches con escapes ruidosos en el interior. Incluso si vivían ahí, era divertido hacerlo cumplir. No era un trabajo divertido. Fui policía durante unos 5 años en una zona bastante acomodada de mi ciudad. Una llamada particularmente memorable que recibí fue porque una madre y un padre decidieron que su hijo necesitaba una palmada, pero querían que un oficial lo hiciera para que su hijo no los viera como malos padres. Les dije tranquilamente que no y salí por la puerta. Hola, 911. Mi mujer se ha portado mal y necesita unos buenos azotes. Pueden enviar a un oficial de inmediato. Enseguida voy. Mi amigo, que era joven, compró una casa con una asociación de propietarios muy estricta. Llamaron a la policía a su casa porque su césped era una pulgada demasiado alto. Sí, alguien realmente salió a su casa con un palo y midió su hierba. Esto fue después de haber recibido un aviso a principios de la semana acerca de que era media pulgada demasiado alto. Querían citarlo por no seguir una ordenanza local. El policía les mandó a la mierda porque mi amigo podía demostrar que tenía un contrato semanal con una empresa de césped. Lo que pasaba era que la asociación de propietarios tenía una empresa de la que recibían sobornos por cada cliente que tenían a bordo. Estaban tratando de intimidar a mi amigo para que usara el servicio de césped que ellos querían. Una de las llamadas a las que acudí fue por un disturbio. La señora estaba molesta porque su marido le dijo que su comida se había mierda y quería que se disculpara. Él bien estaba quemando por completo. Le dije que me iba y que debería ir a clases de cocina o probar su comida. Ella se negó y dijo que yo era un imbécil. Le dije que sí, que seguro que lo soy, pero que si tú no quieres comerlo, ¿por qué iba a hacerlo él? Yo era un ex despachador para un departamento de policía de la universidad y a menudo tuvimos que escuchar estos y eliminar los ridículos. Mi favorito personal. 911 de la universidad. ¿Dónde es su emergencia? Estoy en el aparcamiento. Mi coche se ha congelado y he roto mi rascador. Envían a la policía a ayudar. Señor, ¿esta es una línea de emergencia? ¿Está herido o en peligro? No, pero si no saco mi coche, la tienda se va a quedar sin iPhones. Necesito ponerme en la cola ahora. Alguien había avisado de un camión y unos remolques sospechosos que circulaban por el barrio. Llegó ahí. Son paisajistas hispanos con su equipo. La señora llamó porque pensó que era sospechoso que estuvieran ahí un miércoles, cuando a ella le arreglan el césped los jueves. No se le pasó por la cabeza que otras personas utilizan la misma empresa o una similar en días diferentes. Pero, ¿cómo pueden otras personas utilizar sus servicios en diferentes días de la semana? ¿Me estás diciendo que otras personas también tienen vidas reales? Siempre pensé que eran solo extras, ya que yo soy el centro del mundo. Algunas razones poco convencentes comunicadas por un cuerpo de policía del Reino Unido fueron. No recuerdo el número de mi teléfono móvil. El mando a distancia no funciona y mi programa favorito está empezando. Y hace una hora me he hurgado la nariz. La he mojado en un tarro de mermelada y luego me he comido la mermelada. Ahora no me encuentro bien. En otra ocasión, una mujer llamó a la policía y dijo que su gatito había estado jugando con un ovillo de hilo durante una hora y que le estaba dando vueltas en la cabeza. La brutalidad policial es solo la frustración acumulada por tener que lidiar con idiotas. Llamaron a mi tío porque esta señora había compartido su crack con su novio la semana pasada y él no quería compartir su crack con ella esta semana. Mi departamento de policía local publicó recientemente en Facebook sobre una mujer mayor que llamó porque la pareja de enfrente no la saludaba y quería que un oficial fuera a obligarlos a hacerlo. Realmente queremos vivir más tiempo si así es como vamos a acabar comportándonos. Mi prima llamó a la policía a su hermana por obligarle a lavar los platos cuando tenía 7 años. A mi hermana y a mí una vez nos llamó la policía y el hijo de unos amigos que visitaban a mis padres. Estábamos saltando en la cama después de que nos dijeran que no lo hiciéramos. Todavía nos reímos. Un barrio muy bonito. Respondo a la causa o obstrucción de la carretera. Cuando llego, veo tres coches diferentes con los fondos cubiertos de hormigón y algunas personas legítimamente cabreadas. Están pensando que algún camión de hormigón perdió su carga en la calzada, pero cuando me fijo, parece que es una raya que atraviesa la carretera. Me giro a mirar una de las casas que hay en la zona y veo una carretilla, palas y mierdas al lado de la casa. Me acerco y sí, están cubiertas de hormigón. Llamo a la puerta y esta vieja perra demasiado feliz responde. Ella me dice cómo pagó 290 mil por esta casa y que está en su derecho de frenar a todos los conductores haciendo que su marido construya un reductor de velocidad. ¿Cuál es la razón más absurda por la que has visto a alguien llamar a la policía? Deja un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos con mi voz rusa. Gracias.